En la previa de la carrera Pinamar se la toma pecho, la campaña de médula está con todo aquí en el hospital municipal. Es importante donar porque salva vidas, ¿no Analia? Sí, tal cual. Esta es la sexta edición de Pinamar se la toma pecho y retomamos como en el año 2015. Y bueno, decidimos hacer en forma conjunta con el servicio de hemoterapia a cargo de la doctora Villafani y otra vez la campaña de donación de médula. Doctora, cuénteme cómo viene hasta ahora la convocatoria. ¿Se ha acercado gente a donar? Sí, muchos. Muchos que van a participar de la carrera y muchos que se acercan, que vienen a donar y que preguntan y que incluso donan médula. Nosotros estamos teniendo aproximadamente entre 20 y 30 tomas de muestras para donantes de médula. Así que es un número importante para la cantidad de donantes que tenemos en Pinamar. Y la verdad que está bueno porque siguen tomando conciencia, siguen preguntando y el hecho de que se animen a preguntar y que quieran venir y hacer la experiencia tanto de la donación de sangre como la donación de médula, es el trabajo cumplido. Para eso estamos. Eso es lo que tratamos de dejar en la gente, ¿no? Saber que es a través de las venas del brazo, que no nos tocan la columna, que no nos tocan el hueso, que no nos pinchan, que no nos internan, no nos operan. Que simplemente es a través de las venas de los brazos. O sea, uno puede venir, le sacan sangre y continuar con su ritmo de vida normal. Lo que vos haces el día que venís a donar, decís vengo a donar sangre, vengo a donar médula. Entonces, durante el proceso de una donación, es una donación de sangre y en ese momento nosotros tomamos un tubo y hacemos un registro de datos, que es lo que mandamos a INCUCAE. Y nosotros nos encargamos después de cargar esos datos en la página oficial del INCUCAE. Eso es lo que hacemos. No se toma, no se dona médula en ese momento. Entonces, simplemente se hace un registro para hacer el análisis de compatibilidad de cada uno de nosotros para ver cómo es nuestro código genético. Eso es lo que hacemos en el momento cuando vienen al banco de sangre a donar. Y les explicamos cómo es el mecanismo, como te decía, para que sepan, para que pierdan el miedo, para que sepan que no es nada que nos vaya a traer ningún trastorno en la salud, que el procedimiento es muy sencillo, que cualquiera está en condiciones de poder hacerlo y que es importante porque cuanta más gente hay en el Registro Nacional de Donantes, más gente se puede salvar. Y que sí tomar conciencia que realmente la donación de esas células le salva la vida a una persona que está enferma. Tienen todo el año para venir y acercarse. Nosotros buscamos la excusa de la correcaminata y a la gente que se acerque hasta el sábado 14 de Pinamar se lo toma a pecho, le vamos a obsequiar un kit con una bolsita institucional, una calco, cereales, turrones, agua saborizada, cosas que nos fueron donando, digamos, las diferentes empresas. Y además un voucher con un 50% de descuento para la inscripción de la correcaminata. Lo que quería aclarar es que la gente tiene que venir hidratada, eso es lo que recalcamos siempre, puede tomar té, mate, pero nada de lácteos. Pero es importante que venga hidratada justamente para que después por ahí no se descompense o se le baje un poquito la presión. Si uno viene bien hidratado le sacan sangre y después continúa con su ritmo de vida normal, digamos. Siempre recalcamos, nosotros no necesitamos el ayuno completo y siempre les decimos mucho líquido, mucho mate, té, café, gaseosa, jugos de fruta, alguna fruta y vienen y donan. Pueden donar todo el año, pueden donar médula todo el año, nosotros somos un centro de captación de Incucai, se puede hacer todo el año. Pero lo importante es preguntar, ¿para qué? Para saber y derribar un montón de mitos, como te decía al principio, me van a tocar la médula, me van a pinchar la columna. Es importante poder explicar esas cosas y que entendamos esas cosas. Después si somos donantes, bueno, bienvenidos, pero por lo menos saber de qué se trata.